Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal y ahora quiero hacer un video con ustedes trabalenguas españolas y voy a probar a pronunciar todas las trabalenguas pero no todos, claro que no todos pero algunas trabalenguas y no lo he mirado, no lo he leído pero si sí, voy a probar a hacerlo creo que será muy divertido y vamos a empezar es como en las mañanas con el niño otra vez ñoño ya es como en llame en las mañanas con el niño creo que es bien Pepe puso un peso en el piso del pozo en el piso del pozo en el piso del pozo Pepe puso un peso voy a probar a pronunciarlo sin mirar Pepe puso un peso en el piso del pozo en el piso del pozo Pepe puso un peso es el piso del pozo del pozo Buscó al vasco, viscó brusco, buscó al vasco, viscó brusco, no está tan difícil. Una cacatrepa, trepa, tiene tres cacatrepios, cacatrepitos, una cacatrepa, trepa, tiene tres cacatrepitos, cacatrepitos, caca es mierda en ruso, pero muy bien. Una cacatrepa, trepa, tiene tres cacatrepitos, cuando la cacatrepa, trepa, trepa, los tres cacatrepitos. El suelo está, el suelo está enladreado, el suelo está enladreado, el suelo está enladreado. ¿Quién lo desenladreara? El desaladreador, que lo desandrearrara. No. 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 Imposible. El suelo está enladreado. ¿Quién lo desenladreara? El desaladre... El suelo está enladreado. ¿Quién lo desenladreara? El desaladreador, que lo desaladreare, el bien desenladreador será. En la población de Puebla, Puebla muy poblado, hay una plaza pública poblada de pueblerinos. En la población de Puebla, Puebla muy poblado, hay una plaza pública poblada de pueblerinos. Pedro Pablo Pérez 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 hay celicia y celicia, celicia y celuicia celuicia o no, o celicia o celicia hay celicia y celicia celicia, celicia y celuicia ccccc o no escríbemelo en las comentarios por favor y bueno chicos me parece que es todo como siempre muchísimas gracias por estar conmigo por acompañarme y ayudarme en mi viaje de cada día que se llama la vida muchísimas gracias a todos los muchísimas gracias a todos de ustedes os amo muchísimo y bueno, muchísimas gracias y adiós y 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